Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar de las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. Una nueva forma de adoctrinamiento que fue iniciada por el régimen de Nicolás Maduro y con la que pretenden entrenar a sus seguidores y partidarios para engañar, perseguir e instigar al pueblo venezolano serán reveladas aquí el día de hoy. Y es que no podíamos dejar de contarte todos los detalles de esta nueva jugarreta sucia del régimen de Nicolás Maduro con la que pretende entrenar a su gente para un supuesto ataque del que les había sido advertido y que, por cierto, les llevó a implementar extremas medidas de seguridad en el acto de salutación de Maduro el pasado 28 de diciembre. Un posible atentado sería la amenaza del cual se está resguardando Maduro y todos los detalles de esta y otras noticias te las estaremos detallando a continuación. Así que, como siempre, te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final del video. Inicialmente te contaremos que el régimen de Nicolás Maduro comenzó el adoctrinamiento de personas que conformarán lo que ellos llaman ejército de trolls de la revolución bolivariana que, según ellos, tiene como fin enfrentar la guerra mediática que se genera en las redes sociales pero su estructura revela, sin tanto oscurantismo, que el primordial objetivo es el de posicionar con cuentas falsas y bots falsos positivos para manejar las tendencias y la opinión pública a su antojo. En un documento emitido por el oficialismo se puede leer que una persona designada en el ejército de trolls como escuadra tendrá a su disposición 23 cuentas de redes sociales para crear contenidos y hablar de temas específicos de acuerdo al escuadrón en donde se encuentre ubicado clasificados como pro-gobierno, opositores, neutro-distractores y fake news. Los escuadrones pueden ser conformados por hasta 50 personas. Los equipos de acción se conformarán por dos escuadrones y un pelotón. Este último será un grupo especial conformado por dos periodistas, dos diseñadores, dos programadores, dos incitadores de falsos positivos y dos creadores de cuentas. Supuestamente la labor busca optimizar el impacto que tienen en las redes sociales y para ello destinarán diferentes puestos de comando para ejecutar los ataques a las redes sociales y de esa forma influenciar sobre el pensamiento crítico de la colectividad. Y hablando de comunicadores sociales, Sebastián Navarraes, quien es una de las periodistas encargadas de revelar a la población venezolana todas las noticias que la dictadura quiere callar, estalló en contra de su colega Carlos Montero por emitir rumores en torno a una supuesta propuesta que le habrían hecho para dirigir el canal Tele Sur. A pesar de que inicialmente Montero aseveró estar dispuesto a asumir la presidencia del canal, posteriormente aseveró que tales declaraciones las hizo como parte de una broma del Día de los Inocentes. Que la inocencia les valga lo de Tele Sur era una broma por el Día de los Santos Inocentes. Ya me llamaron por lo menos cuatro de CNN pidiendo trabajo, dijo. Ante esta aclaratoria, Barraes arremetió en contra de Montero aseverando que éste solo obtendría tal cargo, alabando y arrastrándose frente a regímenes. Yo trabajo, no me arrastro alabando gobiernos para que me den un carguito. Y también sé mucho de dignidad. No es que después de trabajar años para un medio salgo a despotricar de él como si fuera una víctima, pero de todas maneras, Carlos, te diré que dudo que la Villegas te deje entrar a Tele Sur. Ese negocito no lo va a soltar así nomás, cuestionó Barraes. Carlos Montero comentó. Para poner punto final a una catarata de rumores, anuncio que acepté asumir la presidencia de Arroba Tele Sur TV. Un reto en el que espero contar con su apoyo. A lo que Sebastiana contestó. Bueno, Arroba Nicolás Maduro, ya sabes lo que ese Montero oficial quiere. Además, el pobre Carlos cree que su cumbre de éxito es dirigir un canal manipulador, ejemplo de antiética e inmoral. Carlos Montero más tarde aclaró en la red social. Que la inocencia les valga lo de Arroba Tele Sur TV era una broma por el hashtag Día de los Santos Inocentes. Ya me llamaron por lo menos cuatro de CNN pidiendo trabajo. Finalmente Barraes contestó. Sí, Carlos, trabajo para Infobae. Trabajo o no me arrastro alabando gobiernos para que me den un carguito. Y también sé mucho de dignidad. No es que después de trabajar años para un medio salgo a despotricar de él, como si fuera una víctima. Otra periodista que no le perdona ninguna al régimen es la venezolana Ibellice Pacheco, quien también nos reveló un notición en torno al oficialismo y comentó a través de Twitter algunas de las supuestas medidas extraordinarias de seguridad adoptadas por el régimen de Nicolás Maduro para el acto de salutación presidencial de fin de año que se llevará a cabo en el patio de honor de la Academia este viernes 28 de diciembre. Aparentemente las medidas se tomarán ante las sospechas de que se produzca algún atentado en contra de Nicolás Maduro, quien estará presente durante el acto. La comunicadora detalló que el evento se hará en las instalaciones del Ministerio de la Defensa, ya que en las mismas se garantiza mayor control. Los cubanos han tomado ventanas que dan al patio central del edificio. Agentes de DG-SIN, Dirección General de Contrainteligencia Militar, confiables para Cuba, participan en el operativo, añadió. Entre las acciones ejecutadas, según lo apuntado por la comunicadora, por los funcionarios de seguridad destacan las exigencias de listas de participantes de la parada militar, el control de los vehículos por parte de comandantes y agentes de la DG-SIN y el aumento de las medidas de seguridad para la revisión de las armas. Hasta el momento, la información suministrada por Pacheco no ha sido confirmada por otros medios y periodistas. Esta imagen es el croquis anexado al instructivo a ser utilizado hoy en el acto de salutación presidencial de este año. Para el evento se han tomado medidas extraordinarias ante la sospecha de que podría producirse una acción individual o colectiva. En lugar del patio de honor de la academia, el acto se hará en las instalaciones del Ministerio de la Defensa, lugar que permite mayor control. Los cubanos han tomado ventanas que dan al patio central del edificio. Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, confiables para Cuba, participan en el operativo. Desde hace tres días, cada componente debió enviar la lista de los que participarán en la parada militar. Los vehículos estarán bajo el control de los segundos comandantes y agentes de la DG-SIN que estarán en las puertas de las unidades en alerta para cualquier movimiento previsto. El protocolo de revisión de armas será más severo del usual. Según instructivo, el acto será a las 11 de la mañana, pero está sujeto a modificación por medidas de seguridad. Fuentes de inteligencia califican de exagerados estos movimientos y los consideran parte de la paranoia del régimen. ¿Pero acaso ese miedo solo es atribuible a la imaginación o hay razones para que el régimen tema una acción militar individual o colectiva? Según un miembro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Maduro ha estirado demasiado la cuerda y los cubanos lo saben. Bajo la debilidad de la población, la pelota cae de nuevo en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde el descontento es el mismo que en el resto del país. Por eso Maduro le teme a un evento como este, así lo mencionó Pacheco. Así que ya ven lo perturbado que están los ocupantes de Miraflores. Antes de despedirnos lo haremos dándoles una buena noticia porque la Asamblea Nacional logró sancionar a involucrados en la corruptela de los CLAP. La Asamblea Nacional logró que se sancionara a parte de los involucrados de la corruptela de los CLAP por 3 millones de dólares. En un balance, el Parlamento indicó que gracias a la solicitud de la Comisión de Contraloría a las Fiscalías de México y Perú, en el 2018, 19 cuentas de compañías vinculadas a la trama fueron congeladas. En cada una de estas cuentas había más de 150 millones de dólares. Se presume que son parte del resultado de los más de 5 mil millones de dólares lavados mediante los CLAP. La Asamblea Nacional señaló como cabezas de esta trama a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido. En noviembre, Armando.info reportó que ocho diputados de la bancada opositora estaban inmersos en hechos de corrupción relacionados con las tramas de los CLAP. Juan Guaidó, presidente interino de la República y jefe de la Asamblea Nacional, anunció la conformación de una comisión especial para investigar este hecho. Además, las denuncias de presunto cese de las investigaciones Saab y sus socios, la Comisión de Contraloría pidió nuevamente a las Fiscalías de México y Perú aportar toda la información a su alcance sobre el caso. Finalizaremos contándoles que despediremos el año 2019, manteniendo la confianza en el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tal como lo hacen más de la mitad de los venezolanos y como lo confirma, el estudio de opinión hecho por la encuestadora Delfos en noviembre de este año. Guaidó tiene el aval del 88.7% de la oposición dura, 50.8% de la oposición blanda y 29.6% de los no alineados. No llega ni a 2% el porcentaje de la población que lo ve como responsable de los problemas, incluso solo el 9% de los chavistas maduristas y 0% de los chavistas no maduristas le achacan la culpa del Estado, en el que se encuentra el país. Y con esto nos despedimos por el día de hoy, gracias por seguirnos, recuerda, comenta y comparte. Esto fue Hechos Internacionales, chao, chao.